Cien Yardas. Fútbol americano. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de YouTube de Cien Yardas. Bienvenidos al momento de los cuatro jinetes del apocalipsis. Aquí está el terror al sur de los Pirineos. Iba a decir una barbaridad de los pecos, pero no va a ser eso. ¿Qué tal está, señor Javi Gómez? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo no sé. Tú ya lo dijiste otra vez. Mira de Cien Yardas. Ahí está. Fuimos. Fuimos no. Qué narices. No utilicemos el plural mayestático. Fui. Fui. Ya lo dije. Y ahora se ha convertido en ya lo pinté. Yo ya lo pinté. Aquí está. Y nos va a acompañar el año entero ese corazón. Nadie lo va a borrar. Y directo al MVP. No creíais. Está grabado. Cuando yo metía a Baltimore II. No, ¿qué decís? Los Texans, los Colts. No, los otros. Los Chiefs. Aquí está. Aquí está. Pero no pasa nada. No pasa nada. Javi. Marcamos el camino. Marcamos el camino. Javi, ¿qué va a pasar si no se meten los Ravens en final de conferencia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué dice el otro también? Si no se meten, ya lo dije, se tendrá que venir abajo. Porque como ya son los mega favoritos a todo. No te preocupes. Habrá para todos en su momento. Por ahora, vosotros no creíais en este hombre. No creíais en este equipo. Y aquí estamos. Yo sin la presentación de Poncelli. ¿Qué tal, Luis Jones? ¿Cómo estás? Perfecto. Aquí, evidentemente, semana roja a tope. Hay que sacar los colores y de todo. Y quiero entrar, Javi sabrá, como buen tío formado y con cultura, de que cada X tiempo la historia nos sorprende. Y nos encuentra que siempre hay un yacimiento o un descubrimiento de más antigüedad que ese. Entonces, yo he hecho esa documentación de antigüedad, de esa altamida real, de esa verdadera esencia histórica de lo que se dijo. Y creo que ya en los podcasts de pretemporada, dije que mis 49ers iban a ser la auténtica revelación de esta. Y todos me dijisteis, me tirasteis carros y carretas. O sea, el verdadero altamida de hoy, de 100 yardas, estaba allí, en la pretemporada. ¿Alguna cosa más, Iker? ¿Qué tal tú? Dime algo. Muy buenas. Estoy desesperado. Estamos rodeados de los dos que ya lo dijeron absolutamente. de todo. Que les hagas este con la pizarra ahí, como loco ya. ¿Qué hagas este con la pizarra ahí? ¿Qué tal también? Tío, tío. Yo he ilustrado el programa. Joder, que estamos en 2019. Voy a llorar. Este es nuestro grafismo. Te decía, Ponce, que eso. Rodeados de estos dos que les encanta fachardear, de que ya lo saben todo. Pero yo sé que ellos ven jugar a los forinanes y a los raibes y se dejan que las luces brillantes de cómo juegan les deslumbren. Yo estoy aquí para defender el lado oscuro de la fuerza. Los Patriots, los Seahawks. No juegan bonito, ya lo sé, pero ganan y van a seguir ganando. No eres más de los Seahawks que yo. Que si eres de los Patriots, no eres de los Seahawks. Ahora hemos pasado. Ya de los Patriots no puedes ser de los Seahawks. Me podrá gustar un equipo y unos jugadores. Yo sé que eres Amarrategui y Sagasti. Yo sé que eres Amarrategui y Sagasti. Bueno, Amarrategui, cuando os di hace meses los seis que clasificaban en la Nacional para playoff, Amarrategui. Y me tenéis que dar las gracias. Aparte de daros las gracias a todos, porque tengo la suerte de tener un equipo de fantasmas mayor que en algún lugar del planeta. Punto uno, partidazo de esta semana. ¿Qué pasa con ese 49er Ravens? Bueno, que es el partido del año, ¿no? Eso yo creo que no lo podíamos prever. Creo que a principio de año nadie... ¿Es una Super Bowl adelantada? ¿Podría ser? Bueno, es una probable Super Bowl, ¿no? O sea, quiero decir... No sé. Son dos aspirantes claros al título. Ahora mismo lo son. Hoy por hoy, por juego, sí. Sería así. Lo cierto es que es el partido del año y es un improbable partido del año. Tanto es así que no es un partido puesto en prime time por la tele. No pensaban que fuera a serlo. Cuando esto podía haber sido un Monday Night o un Sunday Night de libro. Pero hoy en día son los mejores partidos que podemos ver. Absolutamente de acuerdo. Por juego, vuelvo a decir, si el deporte fuera justo, que ya sabemos que no lo es verdaderamente, a veces hay otros factores. Como dice Iker, estaba para ti. Es que no comparto eso. Jugar bonito no es jugar bien. Si el deporte fuera justo y tal, daría a los dos mejores equipos, los que dan espectáculo, los que tienen diseño. Pero en el deporte hay mucho más. Hay mucho más. Y esas cosas son las que hoy por hoy, equipos como New England. Podría poner, que no los veo en la Super Bowl porque veo a otros equipos antes, a Seahawks, pero tienen una magia especial. Tienen una magia especial. ¿Vale? Lo voy a poner. Los Saints la tienen también ya, con el transcurso de los años que han pasado, esas dos Super Bowls negadas en el último momento. Han cogido también esa esencia. Y falta mucho. Ravens y Follinainers están llegando. Están llegando a ese pool de equipo. Pero Luis, podría, perdón Javi, podría ser. Podría, podría, claro. Por el nivel que tienen que estén. A un partido, yo siempre os he dicho lo mismo, a un partido cualquiera se mete. Yo estoy con Josh, es raro, es raro, pero estoy a tope con Josh. Y me lo habéis oído muchas veces. Que yo insisto mucho en los intangibles, en la competitividad, en el haber pasado por ahí. Porque cuando has caminado por el infierno, pues ya las brasas no queman de la misma manera. Los Patriots han pasado por allí, los Seahawks han pasado por allí. Y eso te da intangibles. O sea, para mí sería una... Dicho hoy, no de septiembre. Hoy sería una auténtica locura impensable que estos dos equipos llegaran. Es muy probable que alguno de los dos se desinfle. Es muy probable que se desinflen los dos. Es muy probable que les pase lo que le pasó a Kansas en play-offs el año pasado. Son equipos que van construyendo, pero que necesitan una duración. Es muy raro que estos dos equipos lleguen. A mí me parece absolutamente impensable. Ahora mismo son probablemente los dos equipos más en forma de la NFL. Por otro lado, quiero creer, quiero creer en eso que siempre ocurre. No sabéis, de repente sale un atleta de un garaje, vamos a ponerlo así, y rompe y bate todos los récords sin esperarse. Creo que hay una cosa muy importante que son los entrenadores. Si os fijáis, cuando hablamos de Saints, Seahawks y Patriots, mirad qué tres bichos tienen en el banquillo. Es verdad que no es poco Shanahan y Harbaugh. Creo que ahí Shanahan es el que menos experiencia tiene de cara a enfrentarse a partidos complejos que son donde más se marca la diferencia del entrenador, que es en los play-offs. Por eso yo me diría que Shanahan ha estado en una Super Bowl. Y Matt Patricio era el coordinador defensivo. Pero vamos a ver, espera, tiempo, tiempo, un momento, Javi. Pero os estoy escuchando y me estoy un poco preocupando. Estamos en la semana 12, que tampoco queda tanto. O sea, de deshincharse estos dos equipos, tendrían que deshincharse. Yo se lo digo muchísimo, 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 que sin una trayectoria de victorias y de haber pasado por momentos complicados con estos jugadores pudiesen llegar a una Super Bowl, que significa ganar partidos en un filo. Es que esto ya lo hemos hablado otros años precisamente con los Saints. Equipos que llegan muy rápido a su prime, que llegan al pico de su forma muy rápido y no lo mantienen. Y los equipos que tienen experiencia saben ahora gestionar. Es otro ejemplo muy bueno. Y me parece que es muy relevante. Pero no estoy de acuerdo, ¿eh? Sigue, sigue. Yo pienso que… No estoy de acuerdo de Kansas. Vale. Ahora te digo porque… No, no, porque el año pasado, el año pasado, Kansas podía haberse metido con una defensa mejorada. Pero Kansas mantuvo nivel y le plantó cara al partido… Sí, pero… Pero no, estamos hablando de Super Bowl. Pero es que se juegan ataque y en defensa. Y a Kansas, un señor, como es Bill Belichick, le pilló en temporada regular y le ganó. Y llegó el partido a la final de conferencia y fue un partido absolutamente, completamente distinto. Porque no le enseñó cómo le iba a parar o cómo le iba a atacar. Y precisamente Kansas ha hecho una inversión en esa parte defensiva. Sí, porque le siguen corriendo por el centro, como van los turistas por la quinta unidad. Por lo menos se dieron cuenta de esa carencia. Ya el problema. Y han querido cambiar. Pero digo que es muy relevante para mí lo que ha dicho Javi de la experiencia del entrenador. Porque, por ejemplo, ya le pasó a McVay. Porque todos esos entrenadores, Carroll, Payton, Belichick, Harbaugh, todos tienen experiencia y todos saben cómo desenvolverse. Han pisado esas brasas que decía Javi. Seanahan no. Y puede ser un peaje que pague como pagó McVay el año pasado en la Super Bowl, donde se vio absolutamente superado. No digo que vaya a pasar, digo que puede pasar. Podría pasar. Pero vamos a hablar un poquito del partido. Porque creo que toca hablar de jugadores, de lo que vamos a vivir este domingo, que es una pasada. Y además es muy interesante porque juega uno de los mejores ataques y uno de los ataques más interesantes, más especiales, más diferentes, que mejor utiliza sus armas, como es el de los Ravens, con esa run option. Y no me canso de decirlo. Sé que la pieza clave es la Mark Jackson. Sé que es lo que hace que ese ataque sea especial. Pero para mí lo que ha marcado la diferencia respecto a este año se llama Mark Ingram. Mark Ingram es una amenaza terrestre que el año pasado no tenían. Que Gus Edwards está bien. Pero Mark Ingram está siendo un norte-sur que se lleva mucho a tener. Hombre, lleva dos partidos absolutamente increíbles. Es brutal. Es brutal. Y hablamos de un Heisman. Pero el año pasado no tenían... O sea, lo que han conseguido... Yo es la tercera vez que lo digo. Con el juego de los Tyrants es absolutamente descomunal, Carlos. Lo que está haciendo con Mark Andrews y con el resto de Tyrants. Y luego, tampoco tenían... Hablamos de Jim... Ah, de John. Hablamos de los Reyes. Que me he perdido. Hablamos de John Harbo. Pero es curioso. Y solo te hago una apunta muy rápido. No, no. El juego profundo. Lo que, por ejemplo, supone Mark East Brown. O sea, Hollywood Brown. Ese juego profundo. Esos pases que está consiguiendo Jackson. El año pasado tenían otros jugadores. John Brown. Pero por lo que fuera no funcionaban. Entonces, Ingram, vital. Juego de los Tyrants. Muy importante. Y que las amenazas profundas están funcionando. Es curioso que el mejor Tyden de la liga juega en el otro equipo. Pero el mejor cuerpo de Tydens es el mejor utilizado. Pero es cierto que Kittel en un segundo te puede reventar un partido como hizo la semana pasada. Esto, y lo digo muy rápido, el ataque que decía de los Reyes contra una de las mejores defensas. ¿Y qué mejor presión está haciendo? Para mí, la batalla de fijar el edge por parte de la línea defensiva es que va a ser clave. Porque ellos son, D4 es buenísimo, fijando el edge. Iba a decir Joey. Nick Bosa es tremendo yendo a por el quarterback. Esos dos bichos contra el atleticismo, la intuición y la velocidad de la Mary Jackson van a hacernos disfrutar. Es coger las palomitas y a gozar. Por eso, por eso tampoco yo tengo una, estoy haciendo, tirando posibles cábalas, ¿no? Tanto en lo que podamos, puede hacer San Francisco en la defensa, como lo que puede hacer Harburg en el ataque. Y no me sorprendería para nada que Harburg cambiara un poco ese tema de ataque y planteara un partido más de pase. Sabe que tenemos... Lo dudo mucho, ¿eh? No, no me extrañaría absolutamente nada. Nosotros contra la carrera tenemos muy buen posicionamiento. Y sería... Ya, no, para, 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 Luis. Tenéis muy buen posicionamiento contra la carrera, pero no como con un extra que es el quarterback que tiene Valdemort. Claro, eso es un problema, ¿eh? No, sí, pero aquí sumo una de las posibles variantes que hablábamos en el podcast, que es incorporar el spying. Sí, incorporar el spying. Ahí hay un nombre... Perdón. Sí, yo creo que con esa presión que somos capaces de efectuar con nuestra línea defensiva, incorporando un espía a la Mark Jackson, que pueda estar siguiéndole absolutamente por allá donde vaya, creo que puede ser una muy buena opción para San Francisco. Dime, Javi. Y ha cambiado la secundaria de los Ravens. Pero esa es la clave. O sea, Marcus Peters se la había pegado en Los Ángeles. Se la había pegado, ¿eh? Tú sí que lo ves. Eso es increíble. Pero ha ido a un sitio donde su presencia y su forma de juego ha dado equilibrio a la defensa. Marlon Humphrey estaba cumpliendo en su lado absolutamente. Earl Thomas vuelve a ser el jugador que conocíamos. Pero tenían un lado donde sufrían mucho y en los primeros partidos les costó alguna victoria. Desde que está Marcus Peters, esa defensa ha encontrado un equilibrio muy bueno. Ahora, vamos a ver contra la explosividad del ataque de los San Francisco 49ers. Porque seguir a Terry Hill estaba al alcance muy pocos. Aguantarle las rutas en la fuerza que tiene Travis Kelsey está... Perdón. Me he ido a otro partido. Me he ido a otro partido. ¿Qué le ha pasado? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ha enloquecido. Quería decir Kittel con... ¡Ah! Y quería decir Emanuel Sanders. Perdón. Quería... Vale, vale. Y Davos Samuel que está siendo una sorpresa absoluta entre los rookies de los receptores. No quería decir... Él sí quería decir Kittel. Kittel el otro día demostró que en un segundo, cuando después de que los Green Bay Packers hicieran un touchdown, que les costó muchísimo, en un pase... ¡Qué diferencia! Reventó el partido él solo. Va a ser difícil marcar a Kittel. Es el Zómas quien tiene que tener un ojo en... Vamos a ver. Si alguien llega de lado a lado, es el Zómas. Voy contigo, Luis. Voy contigo. Dime. Dime, dime, Luis. Si tenéis tiempo... Yo ayer le dediqué dos horitas a verme el partido de la cuarta jornada de Browns versus Ravens en Baltimore. ¡Qué tortura! ¡Qué tortura! Poco tienen que ver los Ravens aquellos con estos. No, no, no. No te creas. Los Ravens han perdido solo dos partidos, ¿eh? Quiero decirte, vale que llevan X consecutivos ganando, pero solo han perdido dos partidos. Y eso fue en la jornada cuatro, que no fue ni a jornada uno, que dices, bueno, todavía la paja la puede venir. Jornada cuatro es cuando ya ponemos ese barómetro de que los equipos ya están bastante asentados. Yo creo que... Yo me vi... Invertir un poco. Mira, hay dos. Si vais a NFL... Es la cuenta de YouTube de NFL... Ah, no. Ah, no. Están todos los partidos allí. Ir a la jornada cuatro. Está el condensado de media hora y luego está el entero de dos horas. Sí. Yo me lo... Para mí, para ellos llega el cambio... Sí, sí. Para mí ellos llega el cambio para los Ravens el día de Seattle. El día de Seattle, que es cuando Peters aparece en el equipo, cambia la defensa y explota absolutamente la Mark Jackson en un escenario nacional, mundial. Es cuando de verdad cambian el chip. A Mark Jackson estaba full en ese partido. Mirároslo. De verdad. Yo no... Mira, no vale... Hoy es un día de Thanksgiving. A mí lo que me ha llamado la atención... Lo que me ha llamado la atención... Bueno, será Thanksgiving. Joder, para que viva en Oklahoma. Yo curro igual, ¿eh? Para mí no es Thanksgiving. Bueno, por qué no. Para mí lo es. Pero... No, no. En serio. El Thomas, a mí me ha llamado mucho la atención que haya dicho que coloca a su propio equipo en la Super Bowl. Evidentemente es una insensatez. Pero como dándolo por ellos, además. Pero a mí lo que me parece interesante, más allá de que... ¿Qué cojones habrá? Ya llegará o no llegará. Eso da igual. Eso lo hacen todos los equipos. Pero mola porque el estado de confianza, de ánimo, es brutal. Y el Thomas sabe lo que es llegar allí. O sea, tener un el Thomas es como tener un Richard Sherman. Es igual de importante en un vestuario. Él y Ingram son... Sí, pero tampoco son bocazas. Tampoco son bocazas. Entonces, que diga eso... Ingram, sí. No, no. No, no. Thomas. Sherman es un bocazas. Ah, bueno. El Thomas... El Thomas no lo es. No está bocado. Vale. Que diga eso es llamativo, del estado de confianza en el que están. Y hay mucha gente en Estados Unidos, y hoy me vais a tomar el pelo como siempre, que está planteando, que está planteando lo que yo os llevo diciendo un tiempo, de que joder, que está reinventando, en cierto modo, no es solo un quarterback que corre, que ya hemos visto. No, no, no. Es verdad. Es la manera de atacar. Es la manera de correr. La manera de atacar y las estadísticas de pase de Lamar Jackson son una locura. Son una locura ahora mismo. Mira, Javi, yo se lo decía, ay, perdona, Iker, mira, ayer lo comentaba en el podcast, al final han conseguido con Lamar Jackson el equilibrio que nunca tenía la NFL, y es el incorporar un poco del sabor de college al nivel profesional. Sabes que la NFL siempre ha huido de eso, pero sin embargo, Lamar... Lo ha intentado y fracasado como chip. Sí, ha fracasado, claro, es que siempre... Pero con Lamar Jackson no están fracasando, y esa es la clavidad. No, pero yo, ahí es donde le doy el mérito a John Harbo y a Greg Roman en lo que están haciendo, pero siempre, Javi insiste mucho, y es que me parece fundamental en el tema de los tres tight ends. El tema de los tres tight ends, no solo en la recepción, siempre que juegan la run option son jugadores extra en línea, y siempre que juegan la pistol, que es uno de los equipos que más veces juega pistol, no tanto shotgun, sino más cerca, cuando en esa pistol no pasan, y es Lamar Jackson el que corre, el running back es otro bloqueador extra. Entonces, eso está dando muchísima... Se encuentra con siete o ocho jugadores de Lille. Claro, en vez de cinco. Correcto, a cinco más dos tight ends que puedes tener perfectamente, más Ingram... Más el running back, que son buenos lo que haces. Es verdad, pero ante una línea como la de San Francisco, que es una línea fuerte pero ligera, tampoco... A ver, que está totalmente... Parece una mayonesa eso, o... No, no, está bien, fuerte, pero ligerita. No, es fuerte, pero ya lo veis, que rápida de movimientos tienen. Quiero decirte que ante la pesadera de esa... No, pero lo que dice Iger es que precisamente es normal que vayan a jugar muchísimas formaciones con dos tight ends, que hagan lo que hagan, van a ser dos jugadores más de línea para poder contener a los bichos dorados, bueno, blancos o rojos, ya veremos cómo se llevan, de los 49ers. Ahí está... A mí no sé por qué me da que Hardbrook va a cambiar esto y lo va a convertir en algo, en un game plan, más tirando a pase. Me sorprende. Que por ahí podemos tener más debilidad. Me sorprendería mucho... No sé, no sé. Me sorprendería mucho, ¿sabes por qué? Porque precisamente lo que veo es que la secundaria de los 49ers, las últimas semanas, ha mejorado mucho. Mucho, mucho. Desde que ha vuelto, aunque lo Wetterpoon, la semana pasada hace un partidazo esa secundaria. Entonces, yo pienso que van a correr, Luis. Creo que el tipo de pase que le podría venir muy bien a los Ravens es precisamente el arma que no tienen. Pase de seguridad. Que es el pase a un running back que sea un buen receptor. Que eso es, digamos, un pase muy, muy, muy seguro para el quarterback, para deshacerte del balón rápido. Ese James White, ese Giovanni Bernard. Le'Vion Bell, Camara. Que no flienen del todo porque es verdad que Ingram no es eso. Gus Edwards o Gus Edwards tampoco. Y es verdad que ese es un pase que le podría venir muy bien para buscar pases laterales, desarmar un poquito la trinchera 49ers y buscando debilidades, que está bien porque hemos dicho todo lo bueno. Si una pieza le puede faltar a los… Claro, porque al final el running back, dice, bueno, es que para pasarle a un running back que corra ya corro yo, dice Lamar Jackson, pero en un partido contra los 49ers le podría venir bien esa pieza. Sí, esas screens, esas checkdowns podrían hacer mucho daño. Yo solo os digo una cosa y vamos a cambiar el partido, que si no, no nos da. Pero espera, Ponce, yo quiero escuchar a Javi lo que ha planteado Luis sobre el espía, porque yo no me creo que la… No digo en este partido, digo en general, que la figura del espía sirva muy bien contra Lamar Jackson y daba el argumento en el podcast de que siempre que le ponen un espía, pongas a quien pongas, tu jugador más atlético en la defensa, va a ser menos atlético que Lamar Jackson. Pues mira, ya que estás diciendo eso… Claro, y vamos a escuchar a Javi, solo te digo una cosa, Luis, yo creo, me sorprendería que el guión fuera muy distinto al que vimos en el partido de los Patriots, y te lo dejo ahí, y te lo dejo ahí, pero bueno, dime, Javi… Pero no, 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 no te creas, porque los Pats sí tienen carencia en carrera, los Pats sí tienen una defensa que… ¿En carrera? Es que yo ya os lo dije, para mí Lamar Jackson, como corredor, como atlético, si tú quitas ese top 5 que puede ser un McCaffrey, Garley, Camara… Es que está ahí, es que el siguiente sería Lamar Jackson. Es que Javi, perdona, es uno de los mejores 5 quarterbacks de la liga y uno de los mejores 5 running backs de la liga, en la misma persona. Claro, entonces es muy difícil… Así que diríamos un 3 y 3. Puede ser 3. El plan, claramente, es que, si Alan Jackson diga, esto va de 4 cuartos, no vamos a poder, y hay que tenerlo claro, no lo vamos a poder parar, el objetivo es limitar, si este tío hace 70, que haga 30, macho, que haga 30, ya está, o sea, y esto va de 4 cuartos. O sea, precisamente yo creo, precisamente creo, fíjate, esto es como cuando, perdonad que me vaya al básquet, que es otro de mis deportes favoritos, pero que en este caso es el ejemplo perfecto. Creo que no debería preocuparles tanto, a ver, lo que voy a decir se puede utilizar en contra mía, que corra Lamar Jackson, sino eliminar el resto de opciones. Es decir, que va a ser muy difícil impedir que Lamar Jackson corra, y Lamar Jackson te puede correr 80, 110 o 90, pero lo que no puedes permitir es que si tú te obsesionas en que te corra, porque al final te va a correr, si no te corre 90, te corre 70, esos pases que está haciendo de 50 yardas, que de repente llega Brown, te hace un touchdown, te ha roto el partido y se están yendo actualmente. No me parece nada descabellado. Último minuto. Sabemos que va a correr, controlamos ahí un poco, pero que no consigan ir en profundo. Limita, limita. En ataque pueden sumar más los 49ers que los reyes. Quería dedicar en los últimos cinco minutos, al menos, a ese otro partido que también me llama mucha atención. Los Patriots van contra los Texans, los Texans necesitados de vivir, porque sabéis que están ahí en un duelo tremendo en el grupo en el que están, y los Pats con los deberes hechos, pero con ganas de ganar, obviamente. Es que la Americana Sur está, o sea, quiero decir, los Titans vienen muy fuertes. ¿Cuántos están ahí? Bueno, los Tostos, desde que se puso Tannehill, están a 40 puntos por partido. Y desde que tienen amenaza de pase, Trolebus Henry, o sea, es una cosa de locos. Es que Tannehill ha sido la clave de todo. Tannehill se encaja muchísimo mejor en el esquema de Brable. No le gustaba el solecito. En esa división donde los Titans parece que son los que vienen más fuerte, aunque tienen más derrotas. Los Colts se han caído un poquito en la victoria del otro día de los Texans, pero los Texans no se pueden despistar. Y vienen los Patriots, que si ganan, prácticamente están metidos en playoff, porque si ganan los Patriots y pierden Steelers o Raiders, que juegan partidos muy complicados, o sea, juegan con Browns y Chiefs, alguno va a perder. Seguro. Belichick lo sabe. Pero ir a Houston, a Houston, es muy complicado. Defender a Deason Watson, parar. Me muero de ganas, tíos, me muero de ganas por el Stephon Gilmore contra Hopkins. Solo por eso merece la pena ver el partido. Pues estoy de acuerdo contigo en eso. Les doy poca vida a los Texans, eh. Quiero decir que... Sí, a ver, volvemos a decirlo. Los Pats, evidentemente, no es el equipo que hoy más... Juan Luis, ayer en el podcast pensaba que eras de los Seahawks y hoy pienso que eras de los Patriots, tío. Qué guay. Luis Jones puede tener más chaquetas que todos nosotros juntos. No, 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 ya sé yo que no. Pero me rindo a evidencias, me rindo a evidencias. Me has dicho que no te rindas nunca. Me rindo a evidencias. Entonces, los Texans van muy necesitados. Eso es una... Eso es contraproducente. Para ellos es contraproducente. Los Pats juegan con esa tranquilidad de decir... 10-1. Pero que además sé desarrollar el tema y esto suma todavía más. Yo, en serio, me parece que estáis construyendo una ficción para los pobres Jarders. No sé qué le veis a ese partido. O sea, un partido en el que se enfrentan Belichick contra O'Brien. Estamos diciendo que este es el segundo partido de la jornada. Cuando se enfrentan Minnesota y Seattle, me lo estáis viendo. No, pero este es el 1. Pero este es el Monday Night. Claro, es el Monday Night. ¿Me lo estáis diciendo en serio? No, hombre, que no. ¿En serio? Yo creo que es de los Patriots. Un equipo sin defensa y sin entrenador como son los Texans contra los Patriots. No, no tienen tan mala defensa los Texans, hombre. Bueno, o sea, que según tú, si quieres hablamos de Minnesota y Seattle. Yo no tengo problema, ¿eh? Es el segundo partido de la semana. Lo que pasa es que luego pasa caminando Tom Brady. Y Iker se derrite. Pero no, pero Iker al final es como Giselle Bündchen. Lo tienes que entender, Javi. Hombre, soy Giselle Bündchen en chico, ¿eh? Gracias. Es el preparador físico ese que le hace los batidos de aguacate. ¿Qué daño está aquí? ¿Cuándo está aquí el aguacate? No, no, el aguacate no está en mi dieta. Minnesota sigue siendo un equipo súper irregular, súper irregular. Que luego te pueden remontar, como hicieron. Bueno, 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 poca broma, ¿eh? El problema de Minnesota en ese partido. Pero muy irregular es, y Seattle, sabéis que es otro equipo que juega con fuego. Entonces, vamos a ver. Es verdad que es en Seattle, pero Seattle, si palmase 49ers, que entra dentro. Se ponen líderes, Ivana. Ojo, que se ponen líderes. Con lo cual, Seattle tiene que ir a morir. Y el otro día hubo sorpresas. Es un partido raro. Juega regular Wilson, porque el flip-flicker, el touchdown primero es una maravilla, pero luego falla otro muy evidente a un touchdown. A Hollister, sí. A Hollister, la bombita. Pero hubo dos cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes. Dos drops. Que la defensa sin Clowney dio un paso adelante y empezó a parecerse a la defensa tradicional de los Seahawks. Y dos, Rashad Penny hizo lo que quiso. Y con la propensión a los fanbills de Chris Carson, yo creo que nosotros en el equipo las leyes a diciembre. Claro, Javi. Ir sumando piezas. Yo creo que sería... Los Seahawks fueron un chiste. Claro, los Seahawks fueron un chiste. Y segunda, Seattle no sufrió nada en ese partido, tío. No hubo ningún momento que dijera... Porque su defensa se comió a los Seahawks. Y eso es importante. Y es verdad que... Pero aquí tiene a Kendricks, ¿eh? Sí, pero... Sí, sí, sí. Luis, es cierto. Es verdad que Seattle no tuvo a nadie enfrente en Filadelfia. Pero el partido anterior en San Francisco sí tuvo enfrente y lo ganó. Sí, claro. Lo supo ganar. Este es un partido de ese calado. O sea, quiero decir, para mí... Son dos equipos que han cogido su velocidad crucero. No su top, pero sí que han encontrado su ritmo. Para Minnesota el gran problema es jugar en el link. Jugar en la calle no les gusta nada. A ellos les gusta jugar bajo techos, donde mejor lo hacen. Y para mí la gran diferencia del partido, y creo que vamos a convenir en esto los cuatro, es que en un lado juega Russell Wilson y en el otro Kirk Cousins, amigos. Y eso con dos buenas defensas, un juego de ataque... O sea, pero un juego de carrera tremendo en un lado y en el otro bastante bueno. Bueno, lo que cambia es que tienes a un candidato MVP y a un chico que en las citas importantes, pues eso, es como echar un azucarillo en un café. Sí, 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 pero súmale el hambre que tiene Minnesota por ganar este partido. Ellos están muy apurados en su... Sí, pero Luis, están los dos en la misma situación, porque si ganan y falla a su rival, se ponen líderes de división, ambos. Yo creo que, claro, van a ir con el cuchillo entre los dientes los dos. Hombre, no les queda otra, claro. No les queda otra. Pero bueno. Chicos, tenemos que ir terminando. ¿A alguien se le ha quedado algo por contarme? Porque os voy a ir facturando. Nos guardamos las cositas. ¿Y quién tenía alguna preguntita que lanzaba? Ah, sí, venga. ¿La hacemos rápido? Venga, venga, dale. Hablo de jugadores de ataque, jugadores de ataque. No me vengáis con Aaron Donalds, que ya sé que me lo diríais. Os pido elegir un jugador de ataque que no sea quarterback, con el que, si tuvierais una franquicia, el que sea de la liga, quiero al mejor jugador de ataque que haya, que no sea un quarterback. ¿A quién escogeríais? No, al mejor o al que a nosotros nos molaría. Pues me vale cualquiera. Me vale cualquiera. Al que yo querría. Al que tú querrías, sí, sí. Kittel. Kittel. Tú construirías tu franquicia con una estrella, con un Taitén. Hoy, en el tipo de juego que hoy en día estamos haciendo, un perfil Kittel, es como decir, tú construirías tu franquicia con Gronkowski, bien, pues yo sí. No, no, yo no. Yo con Gronkowski, no. Porque te dura cuando... Fijaos que yo estaba pensando, no por vacilar, pero, ¿cuál es la posición más compleja, casi mejor pagada después de la de left tackle? Yo estaba pensando si lo más inteligente, si yo, si yo, o sea, no por vacilar, en serio. No, qué buena. Tener a un Tyron Smith, a un Trent Brown, si no tienes que empezar a construir desde ahí, desde un línea. Pero bueno, como entiendo que hablas de un skill player, que es lo que a la gente le mola, yo me iría a Hopkins. A de André Hopkins. Yo he tenido muchísimas dudas, perdona, Ponce, y te dejo el último. He tenido muchísimas dudas de André Hopkins, Mike Thomas y Christian McCaffrey. Me ha costado muchísimo de cantarme entre los tres y me voy a quedar con Mike Thomas por juventud y momento. Y quizá de André Hopkins sea ahora mismo el mejor receptor de la liga. Me voy a quedar con Mike Thomas. Pero es que yo en mi elección de Kittel, en la elección de Kittel, no solo he cogido a un excelente receptor, he cogido a un bloqueador, he cogido a un corredor, he cogido a un tío multipateta, macho. Un hombre guapo, que toca el arpa, que toca el arpa. Que hace la celebración de la sal cuando coge el balón. Yo creo que es un tres o cuatro. Que habla gallego. Es un tres o cuatro en uno. Pero yo os voy a decir una cosa. Yo tengo dudas. O yo tenía dudas. Yo quería coger un receptor. Entonces decía, pero no un receptor cualquiera. Yo quería coger o a Keenan Allen de los Chargers. Muy viejo ya, ¿no? Bueno, pero me estás pidiendo que empiece a montar equipo. No me estás pidiendo que me estás pidiendo una estrella rutilante o que me estás pidiendo. No, no, no. El mejor que tú pienses. O Hilton de los Colts. Sí, guay. Claro. Y empezar a construir. Yo vengo de atrás. Yo vengo de Miami. Que hemos tirado la casa por la ventana. Yo no puedo pensar. O Julio John. Yo no puedo pensar en otras cosas que no sean esas. Bueno, de los tres. Julio te lo compro. A Julio sí te lo compro, eh. Bueno. Julio John también muy mayor. Más mayor que Keenan Allen. Claro, yo me quedo con Mike Thomas precisamente por la juventud. Su tercera temporada de la NFL en todas ha hecho más de mil diarias de recepción y está en un momento de forma tremenda. Pero es que de Andre Hopkins es difícil discutir y eso también. Pero la juventud, ¿por qué? Porque claro, la otra es píllate a uno de él o una… Pero no, tío, porque tampoco está haciendo nada. No, claro. Quizá el año pasado o de él lo podías hasta planteártelo este año ni te lo… Este año… No sé, alguien dijo que ese chico era más marketing que juego. Ya lo dije, ¿no? Nos trae la pizarra, no lo veo. Lo ponemos. Aquí, aquí. Déjame en paz. Me voy a ir. Voy a poner un punto de mira. Así. B.J., pon B.J. para que sepan de quién hablas. Qué vergüenza. Que cuidaros mucho, que no rompáis nada. Sed felices. Hasta la semana que viene. Chao, chao, chao.